En Sonora se presenta un doble problema alrededor de la nutrición infantil. Por un lado somos el estado número uno a nivel nacional en obesidad infantil y por otro existen cientos de niños que viven en pobreza alimentaria, quienes no saben si hoy tendrán algo que comer en sus mesas, aseguró Alejandra Indalerma. La encargada de Alianzas Estratégicas del Banco de Alimentos de Hermosillo aclaró que el 35% de los problemas nutricionales que se presentan en niños en Sonora son de obesidad y diabetes infantil y el otro 65% tiene que ver con desnutrición, es decir, estamos en los dos extremos. Entonces también es un problema muy importante, está en diferentes tipos de desnutrición, desde pequeñitos que de menos de cinco años no están creciendo en la talla adecuada, hasta bajo peso o falta de desarrollo. Detalló que el cerebro de un niño se desarrolla a su plenitud desde los cero hasta los siete años de edad, por lo cual tener problemas de alimentación, sobre todo desnutrición en esa etapa de la vida, genera una gran desventaja en una persona. Cuando un ser humano, una persona no tiene una nutrición completa, balanceada con todo lo que necesita. Su cerebro no se desarrolla como debe ser. Entonces las mismas conexiones neuronales no suceden. Pero si llegamos a la línea en la que la elasticidad cerebral se acaba en desnutrición, nuestro cerebro ya nunca se va a desarrollar por completo. Por eso señaló que es de suma importancia generar conciencia en las familias sobre la alimentación saludable y balanceada. En el banco de alimentos entregan paquetes alimentarios a las familias de bajos recursos de la ciudad y además hay programas de educación nutricional en sus redes sociales que todos pueden consultar. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Azteca Noticias.